Creo que recuerdo algo, al grifo dejé andando Mis palabras llenan la tina Solo te estás empapando, pero sé que te irás levantando Tus dedos se empiezan a arrugar Me cansé de ser cuidadoso, dejando el agua en calor Ponme bajo tu yo Ahí voy, dije de más se desbordó ¿Por qué tan torpe soy? Por mi garganta va a salir, debería lavar mi boca con jabón Debí pensar antes de decir, ahora lavaré mi boca con jabón Por mi garganta va a salir, debería lavar mi boca con jabón Debí pensar antes de decir, ahora lavaré mi boca con jabón Creo que estoy en problemas Pondré espuma en la bañera Y las cosas voy a alejar Nunca debí decir amor Tiré el tostador al baño Mete los huevos a jugar Me parece de ser cuidadoso Dejando el agua en calor Ponme bajo tu yo Oh, oh, ahí voy Dije de más se desbordó ¿Por qué tan torpe soy? Por mi garganta va a salir Debería lavar mi boca con jabón Debí pensar antes de decir Ahora lavaré mi boca con jabón Por mi garganta va a salir Debería lavar mi boca con jabón Debí pensar antes de decir Ahora lavaré mi boca con jabón Dejando el agua en calor Dejando el agua en calor Dejando el agua en calor Por mi garganta va a salir Debería lavar mi boca con jabón Debí pensar antes de decir Ahora lavaré mi boca con jabón Por mi garganta va a salir Debería lavar mi boca con jabón Debí pensar antes de decir Ahora lavaré mi boca con jabón Debería lavaré mi boca cortan